¡Hola! Hola y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta ocasión estamos con Gabriel Mauricio Cardona, también conocido como Niño Nuevo. Gracias Gabriel por estar en este programa. Muchas gracias Mariano, a ti, a toda tu audiencia por estar interesados en estos temas cósmicos, extraterrenos y espirituales. Perfecto. ¿Quién es realmente Gabriel Cardona? Cuéntanos. Bueno, Gabriel Cardona es un mensajero de un conocimiento que se ha encontrado y que se encuentra desde hace miles de años en la Tierra, pero que desafortunadamente las personas no se han interesado en conocer y en comprender verdaderamente y el acceso a él ha estado limitado por múltiples instituciones religiosas o espiritualistas que sí lo han tenido pero que no lo han dado a conocer de manera diáfana clara como se entregó en el planeta Tierra por seres de las estrellas, seres de otros lugares con superior cultura, con mayor conciencia, interesados en el desarrollo espiritual y la inteligencia del hombre terrestre. Bueno, eso es muy interesante. Me gustaría saber cuando decís esa información que no se ha prestado atención o que han ocultado, ¿qué clase de información es? Bueno, hay diversos registros revelados que han sido encontrados por arqueólogos, por investigadores y también lo que conocemos como los textos bíblicos o de las profecías que se encuentran en la Biblia que todos o la mayoría tienen en su casa y también con conocimientos revelados a culturas ancestrales como los mayas, como los indios Hopi, como los incas aquí en Perú donde me encuentro en este momento quiere decir que hay un montón de culturas, de conocimientos y de hallazgos que tienen que ver con información que data de incluso miles de años antes de Cristo hasta tiempos medianamente recientes que hacen referencia a una serie de acontecimientos que van a suceder en un tiempo específico llamado o conocido como el tiempo final y que no implican la destrucción del planeta o de la raza humana pero sí implican una serie de acontecimientos muy duros que la humanidad tiene que atravesar pero que posterior a ellos viene una transformación, un cambio de conciencia o mejor dicho quienes logren hacerlo son los que podrán permanecer y digamos vivir en un tiempo pletórico muy distinto al que vivimos actualmente estas inteligencias de ese conocimiento que han dejado han hecho también denuncias claras acerca de una invasión extraterrestre que se encuentra aquí en el planeta entre nosotros pero que al creer que estamos solos en el universo y al considerar inocentemente que no tenemos ningún enemigo más allá de incluso nuestro propio vecino no se ha podido detectar toda esta situación que ha sido anunciada a través de esta voz de alerta entonces básicamente y a grosso modo de eso se trata todo este llamado de atención que se está haciendo a partir de la divulgación de esta información Ok, antes de que vayamos al tema de los acontecimientos me gustaría preguntarte cómo, digamos, vos te informaste de esto ¿Fue una investigación tradicional leyendo libros y escuchando personas? ¿O hay algún otro tipo de experiencia, digamos, un poco más diferente en tu caso? Claro, esa pregunta es muy importante Bueno, yo tengo que empezar por mencionar que yo no soy un hombre contactado como muchos que hay Yo no me he subido todavía a una nave espacial no me han llevado a dar un paseo a la luna o a otro planeta Quiere decir que mi interés en estos conocimientos no parte de una experiencia de contacto de algún tipo como tal vez es bien conocido y son ya personajes famosos otros nombres Yo tendría que mencionar el conocido apóstol Pablo de Tarso para que se pueda entender de qué se trata todo el trabajo que yo estoy realizando Pablo de Tarso fue uno de los apóstoles más fervientes de la doctrina de Cristo Caminó más de 17.000 kilómetros solamente fundando iglesias iglesias que no eran templos sino las mismas personas a partir del conocimiento de Jesús y Pablo de Tarso no conoció a Jesús nunca caminó al lado de Jesús Quiere decir que solamente con base en el conocimiento en la inteligencia y en el poderío de la sabiduría de Jesús Él transformó su vida y a partir de ello tuvo la fuerza para hacer lo propio con otras personas Ese es un caso parecido al mío Aunque yo no he viajado en naves espaciales ni me he contactado con seres de otros mundos dentro del contacto tipo o tradicional que se puede conocer el conocimiento que he podido estudiar desde los 19 años que lo estoy investigando hasta el día de hoy me ha asombrado, me ha maravillado No soy un investigador afianzado a algún dogma o alguna creencia partidario de alguna religión en particular Considero que el fanatismo y la creencia son de hecho un veneno para la inteligencia Más bien el sentido lógico y la comprobación del conocimiento me han conducido a verificar que toda esta información tiene un sustento y un fundamento científico pero es espiritual y es un conocimiento que ha sido entregado por seres de otros mundos De esa manera me convertí en investigador ya serio y en difusor de este conocimiento hace más o menos ya unos 8 años Y ahora viajo por el mundo dando conferencias mostrando mi investigación y explicándole a las personas que este conocimiento es sumamente útil para la transformación de sus vidas que tanto han buscado para la comprensión de ese Dios que tanto han buscado por fuera puesto que estos hombres de otros mundos han hablado claramente y han dicho que ellos no necesitan creer porque lo conocen y han venido a enseñar ese conocimiento Ok ¿En qué punto de tu proceso vos haces clic y decís estoy completamente seguro de que todo esto es verdad y voy a empezar a divulgarlo con la total seguridad de que es real? ¿Cómo fue ese momento? ¿En qué momento? A ver, eso siendo que muy joven tuve contacto con esta información tal vez por lo mismo que era muy joven no la comprendía totalmente y digamos que no me la tomaba en serio al principio fue ya después de unos años y sí, del compartir con otras personas que ciertamente el nivel de comprensión de este conocimiento que específicamente hablo de la profecía o las profecías mundiales me han permitido entender no podría decirte que fue algo que de la noche a la mañana surgió sino que es un proceso paulatino que en mi vida implicó que yo me tomara en serio este asunto al punto tal de adquirir una responsabilidad por voluntad propia de divulgarlo si me preguntas por un momento específico tendría que referir que fue cuando conocí a un hombre un hombre que sí es contactado cuyo seudónimo es Sol Razer ha escrito varios libros y su nombre es Carlos Torres pero siendo yo investigador me he tomado la tarea de investigar todos los hombres que han dicho ser contactos extraterrestres de verificar cuál es su discurso y cuál es la información que le entregaron y cuál fue su experiencia y he podido discernir claramente cuando un hombre es contactado por entes de la otra fuerza que es una fuerza oscura, destructiva y muy peligrosa y cuando el contacto es verdaderamente propiciado por una inteligencia que sí está buscando que el hombre de la tierra despierte este hombre al cual me refiero después de toda esa investigación he concluido que es el único que ha logrado interpretar fielmente la información que le entregaron y es una información que despierta el pensamiento lo reforma totalmente te hace ver que este sistema en el que vivimos es un sistema diseñado para la decripitud del espíritu humano para que el hombre no crezca por dentro sino que se llene de materia y su cabeza de basura y muera viejo sin saber qué era amar qué era comprender qué era perdonar qué era servir y el sentido de la vida se distorsiona a punto tal que las personas ni siquiera saben para qué existen mientras que esta información entregada y revelada es todo lo contrario llena el corazón llena el espíritu llena el alma y acrecienta tu inteligencia de manera que rompe con los esquemas los conceptos preconcebidos te destroza todo lo que tú tenías aprendido incluso de tu universidad tus doctorados tus maestrías para poder comprender finalmente quién eres tú con relación a toda la vida que te rodea en un sentido no de creencia sino de espíritu verdaderamente a partir de que yo comprendí la información que este hombre está entregando yo mismo me convertí en un mensajero y difusor de ese conocimiento que no es de él que no es mío sino que es de toda la humanidad porque fue entregado en diferentes épocas en diferentes culturas y en diferentes tiempos al hombre claro hoy en día hay mucha confusión sobre todo en internet en las redes sociales con el tema de los contactados porque muchas veces se contradicen sus versiones de los hechos de la realidad entonces la gente es como que hoy en día ya no sabe a quién creer o qué creer ¿qué le dirías vos a la gente para que identifique cuál es un contactado real que está dando información real bien intencionada? Bueno, eso es muy importante y me parece muy bueno que lo hayas preguntado las personas que tienen un sentido investigativo tienden a acudir al internet puesto que es la fuente de información más cercana y más abundante que tenemos pero al mismo tiempo es un mar en el que hay un montón de cosas que si la persona que busca no tiene un criterio claro se puede perder o confundir más primero hay dos razas extraterrestres que se encuentran o que han tenido contacto en el planeta una de ellas ha sido denunciada por inteligencias que han contactado con seres humanos desde hace alrededor de 12.500 años según la memoria tribal de los indios Hopi o las crónicas de los Uga Mongulala que son crónicas de Akakor o también otros registros que se pueden considerar antes de Cristo como el Mahabharata el Popol Vuh el Kanchur del Tíbet y otros muchos incluyendo la misma Biblia estas inteligencias que son de luz centran su mensaje y su intervención en entregar un conocimiento para el hombre y el conocimiento que entregan se caracteriza por romper con todas las creencias y por impulsar la inteligencia a partir de la comprobación y la práctica de las leyes del amor de la paz de la armonía y de la comprensión que hay de que hay un enemigo en este planeta que ellos han denunciado el enemigo es una raza extraterrena que viene de Zeta Reticuli Zeta Silón Sirio y Orión específicamente y son lo que ya muchos de los que nos están escuchando han investigado y conocen como reptiloides purpurados draconianos o los bien llamados grises que son estos pequeños de un metro veinte cabezones de ojos grandes estos seres extraterrenos comparten tecnología de destrucción masiva con los gobiernos de la tierra desde hace alrededor de 60 años específicamente con el gobierno de Estados Unidos y es a partir de este contacto que los gobiernos tienen y ocultan a la humanidad que se ha podido desarrollar la tecnología tanto de comunicaciones como armamentista en los gobiernos más poderosos del mundo todos los contactos que tienen contacto con estos seres de las estrellas son conocedores sin excepción alguna de lo que va a suceder y que es inminente estos contactos hablan de las profecías y hablan de estos acontecimientos que la gente le tiene miedo pero no debería tenerles miedo sino que debería escuchar para poder entender cómo prepararse como una tercera guerra mundial como un cambio de eje planetario pero al mismo tiempo lo que los mayas dijeron y los Hopi un nuevo amanecer un nuevo día una especie de resurrección espiritual de un hombre que nace nuevamente de sí mismo a partir del conocimiento de la verdad acerca de lo que es Dios que aquí lo llaman Dios pero que allá en otras esferas no le tienen un nombre específico le llaman el innominado que significa el que no tiene nombre el que no tiene fin o le llaman la gran conciencia creadora vienen a enseñarnos a nosotros dado que no conocemos de esa gran conciencia creadora y vienen a advertirnos que la invasión extraterrestre que está aquí se ha disfrazado de luz implementando y haciéndose pasar por dioses implementando un montón de religiones que existen en la tierra desde hace cinco mil años y más donde los dioses son antropomorfos cara de animal cuerpo humano como los de Egipto o con varios brazos varias piernas como los de la India siendo muchos muchos los que hay pero ninguno de ellos ofreciendo respuestas alentadoras al espíritu humano ni ofreciendo respuestas espirituales a ningún hombre o soluciones a los problemas de este planeta esa es el es la línea que permite discernir o diferencial cuando es un contacto contactado por seres de las pléyades por ejemplo que entregan esta información y cuando el contacto es más bien una especie de abducción una abducción es cuando el contacto pierde el sentido cuando es manipulado ya sea genética o tecnológicamente cuando es raptado del seno de su ciudad o su familia y es devuelto pero ya no sabe qué le pasó de hecho se ve diferente a como era antes casos muy sucedidos en Alaska por ejemplo donde hay bases extraterrestres de grises y en otros lugares del mundo donde las historias acerca de ellos son típicas aunque sean distantes de los lugares donde ocurren estas abducciones son hechas por esta raza extraterrena a la cual me refiero que es muy dañina y esa clase de contactos nunca reciben un conocimiento que sea útil para la inteligencia humana sino que se convierten ya incluso se convierten en famosos en estrellas ganan bueno digamos que parecen artistas pero no entregan realmente respuestas alentadoras a los asuntos que afligen a la humanidad así es como se pueden diferenciar ¿se podría afirmar que los poderes que gobiernan este mundo son reptilianos? esa afirmación no tiene cabida en la opinión o la creencia de un hombre esa afirmación la hacen directamente los hombres de las pléyades voy a referirme a un contacto que tuvo lugar en Bogotá en la sabana de Bogotá Colombia Enrique Castillo ya murió pero dejó en su libro el registro del contacto con seres de las pléyades fidedignos estos hombres se le presentaron fue un contacto de tres años aproximadamente donde le entregaron varias profecías que hoy en día son guía de lo que está ocurriendo y le dijeron con respecto a lo que me preguntas lo siguiente uno de los mayores descubrimientos que hará el hombre será el conocer a Dios sin las imposiciones y obstáculos que le habéis puesto puesto que aquí se cree pero nosotros no necesitamos creer porque nosotros sabemos y hay un enemigo que ha sido y con el cual hemos peleado nosotros incluso en nuestra propia tierra dicen ellos que ahora esa batalla se ha trasladado aquí en la tierra vuestra pero ha sido una invasión tan sutil porque el hombre cree que estando solo en el universo pues digamos que no puede discernir que esto sea real y esto ha sido fatal esta rebelión extraterrestre es la que se encuentra detrás de los cuatro poderes que gobiernan el mundo economía política religión y militarismo y se han camuflado con una apariencia humana que perfectamente pueden diseñar si pueden diseñar naves espaciales que logran detectar los portales o agujeros de gusano para viajar entre o acortar espacio en el universo fácilmente pueden diseñar un cutis semejante al nuestro para ocultar su apariencia verdadera que es semejante a la de los animales que manipulan en el planeta que invaden que en este caso la tierra son reptiles y otros animales puesto que el ser humano como tal un cuerpo humano original ellos no tienen acceso porque están cortados de las leyes de la vida de la creación no pueden procrear como nosotros lo hacemos y no pueden encarnar como nosotros lo hacemos se valen entonces de la genética humana combinada con genética animal y la disfrazan de humanos y ahora ahí tenemos a la masonería mundial que es una organización netamente extraterrena aunque haya por ahí muchos masones humanos que estén muy felices porque los aceptaron pero la élite o cúspide nadie del común como tú o como yo logra llegar hasta allá arriba son judíos de raza pura totalmente pura y no se mezclan con los demás tenemos a la binai bin right tenemos a los illuminati desde 1777 estas son las organizaciones junto con el opus de vaticano y otras más la lista es larga que están detrás de las grandes corporaciones económicas los rock chile rockefeller los morgan que son los verdaderos amos del mundo siendo los presidentes no los que gobiernan los países sino los que reciben órdenes de estas élites que les dicen cómo gobernar qué leyes colocar y qué impuestos colocar y qué crisis económica se debe generar esa es la realidad que han denunciado estos seres de las estrellas para que el hombre de la tierra de una vez por todas abra su mente abra sus ojos y se dé cuenta que este sistema no está implementado para que sea un sistema para que el hombre pueda vivir plenamente sino que está engañado ok esto es increíble la verdad mucho se dice que por ejemplo la realeza británica son reptilianos qué es cierto hay en eso Inglaterra desde hace alrededor de 5000 años es la base extraterrestre más o el centro de operaciones del control mundial eso combinado con la actual Roma con lo que antes podría llamarse la Babilonia que está en el apocalipsis citada como la gran ramera la madre de todas las abominaciones de todas las mentiras con la que toda la humanidad ha fornicado ese es el lenguaje que usa el apocalipsis pero si lo entendemos al tiempo actual significa que todas las filosofías los dogmas el fanatismo las creencias impuestas al hombre incluso por la violencia a través de la historia han venido desde estos centros de operación Inglaterra es uno de los más poderosos de allí surgen las órdenes para todo el imperio extraterrestre judío y mazón pero es que no solamente es Inglaterra siendo que claramente lo que se ha dicho de la reina Isabel y todo esto reinado pues es realmente así tenemos que hablar de Israel tenemos que hablar de Estados Unidos tenemos que hablar de Rusia y tenemos que hablar de China pero sobre todo de Israel siendo un país diminuto del tamaño como el del Salvador es muy pequeño tiene el segundo ejército más poderoso del mundo y al mismo tiempo han salido de él los judíos de mayor renombre en el mundo desde hace cientos de años que han sido los autores de las teorías que se siguen enseñando en las universidades y que los profesionales pregonan como si fueran auténticas verdades la teoría de Darwin de la evolución de las especies la teoría de Marx la de Engel Hegel Nietzsche Adam Smith que es el padre de la economía todos son judíos y todos han impartido las doctrinas que fomentan las ideologías que han dividido al hombre todo esto está centrado bajo un plan que está claramente graficado en un libro que la audiencia puede investigar que se llama Los protocolos de los sabios de Sion de 1895 ahí está registrado todo el plan judío-mazónico que se ve como se ha cumplido cabalmente hasta el día de hoy Inglaterra Israel y los países que mencioné son el centro de la invasión extraterrestre que en este momento gobierna el mundo y el sistema actual ese juego que hay de rivalidad entre Rusia y Estados Unidos China y Estados Unidos ¿eso es real o es toda una puesta en escena? bueno lo que sucede tendría yo que para responder esa pregunta hablarles de lo que cayó aquí a la tierra o de lo que invadió la tierra lo que invadió la tierra es una raza extraterrena que está dividida dentro de sí misma en dos facciones una aparentemente buena otra aparentemente mala pero son exactamente dos caras de la misma moneda digamos que en la Biblia en el Apocalipsis 12 dice que Satanás y Miguel pelearon en los cielos y tuvieron una gran batalla que Satanás no prevaleció y fue arrojado a la tierra y sus ángeles arrojados con él está diciendo que algo que estaba afuera de la tierra cayó aquí o sea que estamos hablando de algo extraterrestre y dice después que ese Satanás o serpiente antigua o dragón o diablo engaña al mundo entero ahora como engaña esa pregunta que tú me haces tiene cabida porque la gente no sabe si eso es una pantomima o si realmente hay un conflicto que haya que ellos no tengan bajo un control lo que sucede es que lo que fue arrojado aquí como son varias razas esas razas entre sí se han peleado milenariamente el control de esta humanidad tenemos a draconianos purpurados y reptiloides como los más fuertes los grises de Zeta retículo y Zeta silón como los más débiles son los peones o los de más bajo rango dentro de la jerarquía los reptiloides están detrás de toda la parte política mientras que los purpurados y draconianos detrás de todo la parte militar y religiosa y esas dos facciones que vienen siendo tres pero son en sí dos son lo que actualmente hemos podido ver y desde varias generaciones atrás como comunismo y capitalismo el representante las antigua unión soviética hoy Rusia y el representante del capitalismo la actual Inglaterra y ahora también Estados Unidos que siempre se alían en las grandes guerras mundiales de acuerdo a eso estos dos internamente si son enemigos de verdad o sea que esa guerra que hay entre ellos es real es real y llegará a un punto tal empezando por un conflicto incipiente dice la profecía cuando se esté hablando de paz dice la profecía que se desatará la tercera y final guerra nuclear deben saber quienes nos escuchan que hay alrededor de 15.600 ojivas nucleares registradas o publicadas oficialmente por los gobiernos del mundo que las tienen y el 92% de todas esas bombas está entre Estados Unidos y Rusia y el resto está repartido en otros países más pequeños como Israel China Irak Irán Corea del Norte si Estados Unidos y Rusia tienen el mayor armamento nuclear el día que a estos dos les dé por iniciar una guerra y van a involucrar a todos sus abanderados en ella y va a ser nuclear y esto es lo que han advertido estos hombres de las estrellas que han dicho que esta rebelión que está en la tierra con el fin de diezmar la población mundial y de tener el control total de esa población que sobreviva van a llevar a una guerra a todos sus abanderados y a todo el planeta en general entonces la conclusión de la respuesta es que esas batallas que se ven entre ellos son verdaderas si ustedes analizan a Donald Trump al líder de Pyongyang en Corea del Norte son sumamente emocionales no son realmente inteligentes discuten y pelean a través de las redes sociales se amenazan entre sí nuclearmente por medio de Twitter por ejemplo Trump hace cinco meses visitó Corea del Norte no logró un acuerdo de paz pero insistirán en los acuerdos y la profecía dice que los amarillos que son los de ojos rasgados o los japoneses o los chinos o los coreanos o en general los asiáticos serán los que quebrantarán cualquier acuerdo de paz e iniciarán esa guerra es decir que todas las profecías ya tienen una advertencia y una alerta dada y han advertido que estos que están aquí se van a ir a la guerra y esa guerra nos va a involucrar desafortunadamente a todos nosotros ¿y qué piensan hacer los seres los extraterrestres positivos con respecto a la tercera guerra mundial? bueno muchas personas han considerado con relación a esa pregunta han hecho comentarios como estos si ellos son tan poderosos porque no vienen nos ayudan y eliminan y arrasan toda esa rebelión que está aquí o si Dios es tan poderoso porque permite que haya toda esta maldad aquí bueno comprendiendo el mensaje pléyadino extraterreno que advierte acerca de esto ellos dicen lo siguiente la tercera guerra mundial es inminente no podemos intervenir dicen ellos intervenir significaría violar lo que vosotros en la tierra llamáis libre albedrío lo único que podemos hacer y hemos hecho hasta ahora es entregar todo el conocimiento de las leyes eternas para que ustedes entiendan que no son humanos tercermundistas subdesarrollados pobre gente del planeta dominada no sino que ustedes son seres universales inteligentes poderosos con la capacidad de desterrar a esa rebelión de este planeta solo solamente si ustedes entienden cuál es el verdadero sentido de la propia existencia o sea su propia identidad entregan el conocimiento desde hace tres mil cuatrocientos años ellos se fueron de la tierra antes de esa fecha ellos convivieron con nosotros muchos registros revelados plantean que durante miles de años extraterrestres de las pléyades y humanos de la tierra convivieron incluso en lugares de Bolivia el primer asentamento fue Tiahuanaco por ejemplo conocido después de lo que llaman el gran diluvio que no fue un gran diluvio como se cree sino que fue el hundimiento de la Atlántida y Lemuria y los supervivientes o el remanente de esos continentes llegaron a América del Sur asentándose en primera instancia hace doce mil años en Tiahuanaco y a partir de allí todos los clanes se distribuyeron en lo que se conoció en algún momento como el Tahuantinsuyo ellos conservan todo el legado en el que explican que estos seres de las pléyades compartieron con nosotros y nos advirtieron de este tiempo final después de que se fueron advirtieron que se iban para dar un compás de espera al hombre para que el hombre reaccionase con base en el conocimiento entregado por parte de ellos no significa esto Mariano que nosotros estemos solos y a merced de una rebelión y una guerra que nos va a destruir no de hecho si esa fuera la verdad difundir esta información carecería totalmente de sentido porque al fin y al cabo todos nos vamos a morir el planeta se va a explotar comamos y bebamos que mañana moriremos pero las profecías no tendrían sentido si eso fuera así por lo tanto estos hombres de las estrellas han determinado lo siguiente esto está también en Apocalipsis y lo dijo Jesús de varias formas el día que aparezca el hijo del hombre ese es el hombre nuevo que han profetizado todos estos seres el día que aparezca el hijo del hombre ese día vuelven otra vez ellos y pelean junto con nosotros quiere decir que este compás de espera va a terminar cuando aparezca en este planeta hombres que realmente sepan quienes son que dejen tanto miedo a esta rebelión que le dejen de tener tanto miedo a la muerte y que más bien comprendan cuál es el valor de la vida y se aboquen a comprenderla que tengan tan afianzado por dentro el conocimiento de la verdad real que se hagan sumamente poderosos y que eliminen cualquier manipulación incluso cualquier vicio cualquier cosa que los avergüence para que tengan autoridad de pelear en contra de ellos pelea que no será con cañones balas como las armas de ellos tienen no sino que es el levantamiento de una humanidad a partir de una toma de conciencia y cuando eso suceda estos hombres de las estrellas regresarían y está determinado el arrase definitivo de toda la rebelión extraterrestre en el planeta tierra a partir del levantamiento de estos hombres excepcionales de los cuales habla la profecía ¿y dónde están esos hombres ahora? según las profecías esos hombres nacen en América del Sur no es que nazcan sino que desde Centroamérica hasta la Patagonia lo que conocemos como América Latina donde se ha dado la mixtura genética o la combinación de razas de todas las que hay en el mundo se ha digamos programado o cultivado una raza especial dentro del planeta tierra que tiene la riqueza genética del negro del blanco del amarillo y del rojo dentro de él es decir los mestizos esos que nos han tratado de opacar diciéndonos que somos tercermundistas subdesarrollados y anhelamos vivir en Estados Unidos o en Europa para creer que somos alguien en la vida es realmente un programa de control mental para que ese poderío genético y espiritual que hay aquí se mantenga dormido tanto se empeña esta rebelión en mantenernos dormidos que trabajan 24 horas todos los días para que estemos embrutecidos por el alcohol por los vicios por las telenovelas y por un montón de cosas o por las deudas o por la crisis económica para que no estemos pensando en quienes somos es decir que ese poderío genético y espiritual se centra en suramérica que profecía lo respalda puntualmente profecía de los nueve tiempos que cambiarán al mundo investiguenla la pueden encontrar en internet o en el libro ovni alborada humana o la profecía de mateo 12 42 que dice que la reina del sur se levantará con esta generación y la condenará hasta allí no se entiende porque se cree que la reina del sur es una señora pero si siguen leyendo dice porque ella vino desde el fin a buscar la sabiduría de salomón y he aquí más que salomón en este lugar cuando dice que es un lugar claramente está ratificando que no es una señora sino un lugar donde van a aparecer unos hombres que van a condenar o a juzgar una generación que está aquí esa rebelión que nos ha invadido y nos ha engañado es esa generación y Salomón es este mismo rey judío que vivió 600 años antes de Cristo el rey Salomón y que se supone tenía una gran sabiduría pero no era otra cosa que la misma sabiduría de la rebelión por eso es que ustedes investigarán y sabrán que él manejaba la clavícula de Salomón que tenía como 72 demonios bajo su control que tenía un anillo para dominarlos todo eso es brujería todo eso es rebelión y todo eso es exactamente lo que controla al mundo en este momento Salomón es un espíritu y ese es el mismo espíritu que viene hoy como hombre otra vez y que las profecías han identificado como el anticristo si aquí hay más sabiduría que Salomón aquí se levantan esos hombres excepcionales y que ojo son la esperanza para toda una humanidad puesto que América del Sur está profetizado como el gran remanente final después de toda esa guerra que va a haber después de que esas grandes olas se volquen sobre las ciudades de la costa después de que cambie todo el mapa de la tierra América del Sur es el lugar en el que podrán supervivir las personas aquí hay agua aquí hay tierras aquí hay alimento aquí no hay bombas nucleares y aquí nunca ha caído una y aunque crean que la tierra sería destruida porque ciertamente pueden destruirla las bombas que hay actualmente el plan determinó desde las estrellas o sea desde estos hombres que han preservado la vida en la tierra que este lugar del planeta se preserve como el remanente para que todos los pueblos que logren escapar de Europa de China de Estados Unidos tienen que llegar aquí para que puedan supervivir y esos hombres excepcionales los 144.000 que dice el apocalipsis son los que van a preparar toda esa supervivencia de ese gran remanente final es decir que si hay un plan la profecía es un plan que viene de otros lugares para que la tierra se preserve para que la vida no se extinga y para que esta rebelión por fin se termine aquí en este lugar hay indicios que apunten hacia cuándo sería la fecha de la tercera guerra mundial lo que tú has dicho es exactamente lo que hay indicios la profecía los lo determina como señales las profecías no otorgan fechas puesto que de otorgar fechas tendríamos que darnos cuenta que el calendario bajo el cual estamos basados es un calendario que está totalmente desfasado de los ciclos del universo que es lo que realmente se usa para medir el tiempo el calendario maya no lo estaba pero el calendario gregoriano si está desfasado entonces por eso es que la gente cree que el 2012 no pasó nada pero es que el 2012 es una fecha conectada con el calendario actual y lo que advirtieron los mayas que iba a ocurrir acerca de un cambio de conciencia un cambio a nivel que está ejerciendo el sol en el hombre todo esto que está en las siete profecías de ellos realmente si está ocurriendo incluso desde el 2012 en adelante se ha acrecentado personas como tú que me estén haciendo esta entrevista y que entrevisten personas que tienen contactos extraterrenos o algún tipo de información para despertar la conciencia de otros no existía hace 20 años 30 años 50 años ese interés quiere decir que la gente hoy se está haciendo preguntas importantes y está cansada de que en el mundo no le den esas respuestas eso está siendo propiciado y profetizado por los mayas ahora la profecía advierte acerca de señales y cuando esas señales o acontecimientos se presenten es lo que nos permite saber en qué tiempo estamos ubicados entonces para contestar la pregunta tendríamos que decir qué indicios hay acerca de que este sea el tiempo final primero las profecías advierten que el final de los tiempos se daría cuando existiesen ya sobre el mundo tres fuerzas de la de la oscuridad posicionadas una de ellas sería un gran dictador otra de ellas sería un falso profeta y otra de ellas sería el bien llamado anticristo cuando esos tres estén posicionados sobre el planeta identificables ya ya por las señales que para cada uno de ellos las otras profecías han dado quiere decir que ese tiempo sería el final de los tiempos qué es el final de los tiempos es un lapso corto de tiempo en el que se cumplirían todas las profecías en su totalidad las profecías se van a acabar cuando se cumpla la última ya no van a haber más se cumplirán en ese lapso de tiempo según el profeta Daniel que refirió 70 semanas de profecía siendo la última semana aquella en la que se consuman todas se interpreta entonces a través de la sincronicidad con el calendario judío y con los jubileos y con todo un estudio que lo sustenta que la última semana es de siete años a partir del cumplimiento de esas tres señales si nosotros analizamos en este preciso momento hay un gran dictador sobre el mundo ese lo cumple Donald Trump es un hombre que si bien no tiene una gran inteligencia si tiene las condiciones de autoritarismo que un gran dictador tiene y que por el poder que tiene se puede decir que es el que mayor poder ha tenido incluso que Hitler u otros para hacer un gran desastre en el mundo el falso profeta de acuerdo a la profecía de los nueve tiempos advierte que éste será un gran y poderoso líder religioso de palidez en el rostro y de porte como de santo pero que es para el engaño y que beberá sangre y que será un gran carnicero y que hará inquisición y que preparará la venida del anticristo esas son las señales si aparece un hombre con esas características él o ahí si analizamos el actual papa cumple con las condiciones del falso profeta ya ha advertido del advenimiento de un nuevo orden internacional como lo han hecho anteriores también pero al mismo tiempo está preparando la venida de un hombre que no es propiamente devoto del Jesús sino de un mesías que es totalmente judío poderoso militar y adinerado que es el mesías que espera al pueblo judío y por eso nunca reconocieron a Jesús si analizan las personas el papa ha dicho en varios discursos por el mundo que Jesús es un gran fracasado dice que su vida fue un fracaso porque lo crucificaron dice que el calvario y el viacrucis es la muestra de su vida fracasada humanamente hablando y si él es representante de dios y dice que él es un gran fracasado y además canta o hace cantar cantos gregorianos en honor a lucifer miren los vídeos que eso está público en internet quiere decir que no es tan santo como se ve o como aparenta él es el que está abriendo las puertas y preparando todo final el anticristo va a determinar como una sola religión dominada por él y por ese falso profeta y ese anticristo dicen las profecías como la saled y fátima que será un hombre en el cual morará satanás corporalmente y de manera total y que debe ser judío de nacimiento totalmente judío de sangre pura ortodoxo y que además es dotado en artes dotado de ciencia y de gran poderío y de gran capacidad de escucha o de captar la atención a nivel mundial también dice el apocalipsis que aquel que tenga capacidad de ver que vea y de entender que entienda porque la bestia tiene un número y es 666 y es número de hombre ah o sea que si hay un hombre que se identifique con ese número también es una señal de en la historia solo ha habido un hombre que se ha identificado con ese número y ha sido Salomón él pedía 666 talentos de oro como impuesto al año un talento de oro era un bloque de más o menos 254 kilogramos él pedía 666 talentos de oro al año y este hombre que tendrá que aparecer como anticristo deberá tener esa señal si no no es hay un hombre en estados un que compró hace poco tiempo un edificio en la quinta avenida por casi tres veces el valor real de ese edificio y se lo compró a los Rothschild 1800 millones de dólares pagó por el edificio 666 de la quinta avenida de nueva york un edificio que es bien sabido que existe hace mucho tiempo si ese hombre compró ese edificio vamos a ver si cumple con las demás señales es judío ortodoxo lo es es dotado en arte en ciencias y es un hombre joven lo es tiene gran poderío lo es es el asesor de Donald Trump y es esposo de su hija Jared Kushner si ese hombre cumple con todas las señales y ustedes lo pueden ver ahora por televisión dicen los medios de comunicación que jamás un asesor presidencial ha tenido tanto poder en el mundo ni a nivel internacional como ese señor quiere decir que si estamos que si no estamos equivocados estamos ya en los tiempos del fin y es en este tiempo en el que se va a dar esa tercera guerra mundial y en el que se va a dar ese gobierno del anticristo que dice el apocalipsis que dura poco tiempo si son siete más o menos un año año y medio no más de dos años viene como un gran salvador viene de decirte a ti mariano y a todas las personas no se preocupen por sus deudas pónganse un microchip y serán saldadas todas y solamente por tenerlo tendrán ya diez mil dólares en el banco por ejemplo ya se va a acabar la especulación se va a acabar la inseguridad nadie los va a poder robar él viene como un gran asesor de paz y todos creerán en él claro todos los que no sepan nada de las profecías que estamos divulgando en este momento y si ustedes analizan el perfil de este hombre está haciendo exactamente eso y ese microchip que ya tienen muchos por allá en Europa se va a masificar va a desaparecer el dinero como papel o moneda va a desaparecer la tarjeta de crédito y se cumplirá que nadie podrá comprar ni vender sino aquel que tenga la marca de la bestia y la bestia es esa rebelión que ese anticristo representa totalmente en el planeta tierra estamos en el tiempo del fin y eso quiere decir que es el tiempo en que los que nos están escuchando despierten dejen de estar manipulados dejen de ignorar lo que son y se aboquen a comprender el conocimiento que estas inteligencias han traído al planeta para que nos preparemos y supervivamos ¿cómo hay que prepararse para vivir esto? bueno tendríamos que empezar por decir que en la ignorancia no hay preparación si vamos a confiar en Dios y nos vamos a poner a rezar para que nos salve pero no hacemos nada para que el plan de él se ejecuta en la tierra tal salvación es una fantasía esa que digo pero la salvación como tal es real tenemos que entonces ir a las profecías para que las personas comprendan mejor que es una profecía podemos referirnos a ella como un plan la profecía es un plan de supervivencia pero como todo plan requiere de un equipo humano que la ejecute la profecía no se dedica solamente a anunciar acontecimientos que van a venir y que nosotros pues simplemente vamos a esperarlos y ya no también anuncia la aparición de unos hombres especiales que van a asumir una serie de responsabilidades que permitirán que ese plan de supervivencia se pueda consumar ese equipo humano tiene que aparecer si no aparece estamos en problemas pero con toda la difusión de la profecía poco a poco va apareciendo de que se trata esto que estoy diciendo todas las profecías no solo el apocalipsis sino por ejemplo los indios hopi dijeron que aparecería en este tiempo final unos hombres especiales llamados los 144 mil danzantes del sol otra profecía de los indios cree también de norte américa advierte que cuando se seque el último río cuando se corte el último árbol cuando no haya más vida ni peces en el agua aparecerán unos hombres excepcionales que se llamarán los guerreros del arco iris y que estos hombres devolverán el verdor a la tierra enseñarán con amor a los hombres a vivir en sincronía con toda la vida eso es lo que se perdió y de apocalipsis habla de 144 mil parravicini habla de los cruzados de la cruz orlada es decir que hay muchas profecías que hablan de lo mismo un gran equipo humano ¿quiénes son? son hombres que se dedican a arrancar las tinieblas de adentro este programa de rebelión se ha dedicado a pervertir el hombre mentalmente para que luego el hombre se pervierta física y espiritualmente le llenan a la gente la cabeza de basura de información de falsas ideologías para que se dividan se maten se peleen o se mueran llenos de vicios y de podredumbre si el hombre se zafa de todas esas cosas al poder entender quién es realmente cuál es su origen universal y cuál es su propósito en ese futuro más allá de este cuerpo o lo que dure este cuerpo podrá entonces tomar un poderío sobre toda esta rebelión que lo han mantenido engañado esa clase de hombres son las que pueden ejecutar el plan y esa clase de hombres solamente aparecen si conocen la verdad de ese plan que es la que ellos han traído cuando esos hombres aparezcan son los que permitirán que haya supervivencia le voy a poner un ejemplo se están programando la construcción de muchos remanentes en américa del sur los pleyadinos dicen que en américa del sur hay 12 remanentes ya perfectamente ubicados desde hace varias décadas según el plan que tienen allá arriba pero hay otros que servirán de moradas de transición a estos tendrán que ser preparados por hombres que sepan de la guerra y que sepan del cambio de eje planetario tendrán que cultivar tendrán que preparar las tierras y tendrán que buscarlos por encima de unos 1200 o 1500 metros de altura altura en el que la radiación llega menos y en el que las inundaciones no alcanzan a inundar esos lugares tiene que haber abundante agua y abundante tierra fértil en este momento hay hombres preparando remanentes porque conocen de las profecías no están llenos de miedo sino de un profundo amor porque crecieron en ese conocimiento y son la esperanza para mucha gente aunque mucha gente no tenga ni idea de que ellos están haciendo eso quiere decir que ese plan ya se está ejecutando pero mientras no se divulgue esta información y no aparezcan esos hombres excepcionales llenos de inteligencia de sabiduría y de capacidad de amar y comprender a otros no existe esperanza para la humanidad si esos hombres realmente nacieron si esos hombres realmente están aquí y si esos hombres son de América del Sur o están en América del Sur la difusión de este conocimiento está propiciando que cada vez más esa clase de hombres se acerquen y asuman responsabilidades dentro de ese plan que es la profecía conocida por todos ¿cómo los vamos a identificar? ¿se van a juntar entre ellos y van a formar un equipo o cómo va a ser que vamos a estar seguros de que son ellos? bueno tendríamos que apelar nuevamente a la profecía la profecía dice que los 144.000 son sellados con 7 sellos los sellos son un conocimiento el conocimiento del cual hemos estado hablando desde el inicio de la entrevista el que ha sido impartido desde hace mucho tiempo pero digamos que los sellos recopilan todo ese conocimiento que han traído estas culturas de superiores en una serie de documentos con los cuales esas personas se pueden preparar es decir que ya no van a tener más ignorancia de lo que es la realidad de la invasión y de la luz o la verdad de lo que es el Dios que aquí tanto se anhela comprender primero tienen ese conocimiento segundo dice el apocalipsis también que son los redimidos de toda la tierra quiere decir que se liberaron de todo el yugo de esta rebelión dice también que son los que no se contaminaron con filosofías ni ideologías del mundo tendríamos que decir que si son redimidos puede que en el pasado si se hayan contaminado pero se limpiaron totalmente de eso religiones creencias fanatismo todas esas cosas salieron totalmente de esos y ahora tienen una gran inteligencia dice también que son los que siguen al cordero por donde quiera que va el cordero en todo el sentido encriptado o cifrado escotejándolo con otras profecías es el mismo Cristo claro cuando yo digo Cristo la gente se imagina un Jesús de barba de pelo largo claro lo es pero Cristo dijo que cuando hayáis levantado al hijo del hombre reconoceréis que yo soy así se identifican si él dice que tenemos que levantar el hijo del hombre y luego Pablo de Tarso también dice que cuánto sufre con dolores de parto hasta que el Cristo sea formado en vosotros eso está en Gálatas quiere decir que el Cristo no es un señor el Cristo es una fuerza es un poder que tiene el hombre por dentro que se puede entender cuando Jesús dijo esto que yo hago ustedes lo pueden hacer y aún mayores cosas vosotros sois dioses dijo él y el hombre ha creído que es Dios amo del universo y tiene la tierra para usufructuarla no no es eso es que ese Cristo que Jesús tenía por dentro y que manifestaba lo puede tener cualquier hombre si tiene la voluntad de gestarlo gestarlo significa dejar de ser un hombre mortal normal común y corriente de este mundo que nace crece se reproduce muere y en lo que dura ese lapso de tiempo trata de acumular la mayor cantidad de materia que pueda el mayor dinero que pueda en la cuenta comprar carros y cosas porque ese es el paradigma del éxito no eso es basura comparado con la vida real si el hombre logra comprender la vida real comienza a gestar esa fuerza por dentro y resulta que un hombre con esa fuerza es muy temido por la rebelión por eso atentaron contra Jesús por eso mataron los apóstoles y por eso matan a tanto líder que aparece en los diferentes países sobre todo de Sudamérica en mi país en Colombia han matado decenas o centenas de líderes solamente por temor a que estos despierten la conciencia de los hombres y los matan antes de que ocurra quiere decir que tienen mucho miedo a esta clase de hombres mucho pavor esos hombres se van a poder identificar a sí mismos entre sí no salen de ninguna religión salen es de un gran conocimiento no conforman ningún grupo institución o cosa conocida como la que hay unos serán profesionales de distintas áreas otros serán amas de casa otros serán muy jóvenes otros ya serán más adultos pero todos tendrán la conciencia de lo que son y si tú Mariano eres uno de esos hombres y yo soy otro de esos hombres nos vamos a reconocer así de simple y nos vamos a unir para trabajar por ese plan que se llama profecía en el país donde nos encontremos si yo soy uno de esos en el país donde estoy yo empiezo a hablar de esto para ver quiénes más son de esa categoría y van llegando por sí solos van apareciendo por sí solos van llegando y cuando vayan llegando vamos trabajando dentro de cada plan que hay que es una responsabilidad dentro de la profecía esa es la manera en la que se descubren para cerrar tendría que decir que son hombres maravillosos hombres y mujeres por supuesto la palabra hombre cobija la humanidad mujeres maravillosas de un corazón noble buscando redención por los errores que han cometido en el pasado puesto que se avergüenzan del lastre que cargan pero buscan reivindicarse y salir de él y lo logran son hombres de un brillo interior son hombres de una nobleza y son hombres muy excepcionales y poderosos esos hombres van apareciendo y tienen que aparecer en este tiempo final y es más es la razón por la que yo difundo este conocimiento y si hay gente que nos está viendo que considere que hace parte de esa digamos legión de hombres de la cual estoy hablando entonces en el país donde estén seguramente van a buscar el conocimiento para poder asumir la responsabilidad de una esperanza o una salvación final para el planeta y la humanidad ok y ya llegando al final de las profecías cuando ya las profecías se hayan cumplido ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar por ejemplo con los reptiles? ¿qué va a ser de ellos cuando ya pierdan su poder? bueno esa pregunta es muy buena esta rebelión de la cual estamos hablando y la batalla que se dio y que dice el apocalipsis 12 Miguel y el dragón en el cielo es una batalla estelar no es el cielo de las nubes de aquí de la tierra esa batalla se dio hace 150 millones de años ese dragón cayó aquí hace aproximadamente 75 millones de años hizo un montón de cosas manipulaciones genéticas experimentos todo en pro de dañar al hombre de la tierra manipuló la genética del hombre esa es la razón por la que tú y yo no vivimos más de 120 años pero sabemos de hombres que vivieron 900 años 1000 años antes de que el codice genético fuera alterado han hecho un gran crimen contra la vida de la tierra esos hombres que no son hombres o esos entes se encuentran en la tierra en bases intraterrenas hay una teoría que tienen que investigar que es la teoría de la tierra hueca de la cual conocen desde hace mucho tiempo los indígenas ancestrales de por ejemplo el país en el que me encuentro como Perú los indios quebros hablan de reptiloides y han estado 500 años aislados allá y saben de reptiloides y además en sus cultos en sus bailes en Puno y en otros lugares del Cusco también bailan con máscaras de reptil es también rememorando que esa invasión los contaminó también a ellos lo que quiero decir con todo esto es que esta rebelión ha estado aquí y las profecías advierten que van a ser eliminadas arrasadas y desterradas lo que hay aquí en la tierra es el último reducto de lo que queda que Miguel ha perseguido por todo el espacio Miguel no es un ángel con alas de pollo y de batol hasta los pies para prenderle velas y para rezarle no señor Miguel es un hombre un hombre de esos de allá arriba pero con un nivel de conciencia y conocimiento mucho mayor y es comandante de muchas huestes estelares que pelean contra esta rebelión y que defienden la vida en los planetas como el nuestro la tercera guerra mundial no va a destruir la rebelión tampoco la totalidad de la humanidad si la va a reducir grandemente a la humanidad lo que realmente va a destruir la rebelión es un cambio de eje planetario conocemos que la tierra no gira sobre su eje verticalmente está inclinada alrededor de 23 grados y medio y gira sobre su eje el cambio de eje planetario quiere decir que el eje que está así va a cambiar y se va a volver así la profecía dice que la tierra gira en vueltas contrarias y se moverá como borracho grandes olas barrerán ciudades y que cambiará el dibujo del cielo y de la tierra que la tierra por esas fuerzas tutelares que está ejerciendo el sol e incluso otras potestades de la galaxia va a salirse de su órbita y va a entrar a una órbita más cerca al sol es decir que va a haber mayor vibración si el humano terrestre aumenta su nivel de conciencia aumenta su frecuencia de vibración de pensamiento y de campo etérico electrónico o lo que llaman aura y eso lo prepara para vivir en esa nueva frecuencia o vibración más cercana al sol la rebelión no tiene capacidad de vibrar a esa frecuencia porque su energía es densa baja al ser maligna o tinieblas es una muy baja o pesada vibración no va a poder vivir en ese nuevo tiempo o época también dice las profecías que la tercera guerra mundial no está programada por las potestades eternas o seres de otros mundos que han velado por nosotros está programada por la rebelión extraterrestre pero el cambio de eje planetario si está programado por ese mismo Jesús que Daniel menciona como el anciano de días por Miguel y por todos los demás que velan por nosotros quiere decir que ese movimiento terrestre es sumamente destructivo para la rebelión ¿por qué razón? al estar refugiados bajo la tierra todo el núcleo de la tierra y la corteza interna de la tierra donde ellos se esconden se va a mover se va a demoler dice el apocalipsis que de la tierra brotan alimañas venenosas y gases venenosos son todas esas entidades que van a salir de sus bases y al salir son quemadas ya sea por la radiación solar que no la soportan y por eso están bajo tierra o por todo el movimiento telúrico o geológico que se va a dar en ese momento quiere decir que el acontecimiento la verdad es bastante terrible pero está preparado para barrer con toda la rebelión en la tierra esta parte de Suramérica va a preservarse dicen por ejemplo Parravicini que Argentina es la samaritana del mundo que tiene tierras para los que tienen hambre tiene alimentos para los que sufren en quemazón así dice la profecía y Argentina Ecuador Colombia Venezuela Brasil todo es un gran remanente por eso la quieren quemar ese incendio del Amazonas no es accidental más de 750 mil hectáreas de selva no se queman por sí mismas es decir que si saben que hay una posible esperanza aquí de acuerdo a ellos o según ellos y están barriendo con la única posibilidad claro que no van a poder lograrlo pero para que puedan ver lo que hacen tienen que darse cuenta de lo que pasa en Suramérica en ataque a la vida la rebelión va a perecer totalmente y en este sector del planeta va a quedar una porción de humanidad ¿cuánta es? ninguna profecía advierte cuál es el número de personas que se va a salvar solamente advierte que se necesitan 144 mil hombres y mujeres dotados de esas condiciones para que se permita la supervivencia de un remanente puesto que esos 144 mil son los que hacen el plan para que ese remanente superviva ¿cuántos son? no se sabe pueden ser mil millones pueden ser cien millones o la cantidad va a depender del trabajo de esos 144 mil en suma el apocalipsis dice que la guerra borra las tres cuartas partes de la humanidad eso significaría unos 6 mil millones de habitantes es decir que esa es más o menos la base sobre la que nos podemos mover pero en suma esos hombres y esas mujeres tienen que aparecer para que haya supervivencia y la profecía de los nueve tiempos en el noveno tiempo advierte inicia un tiempo pletórico de paz todos los sistemas que abochornaron al mundo cayeron esos son los cuatro poderes y jamás volverán a levantarse puesto que la conciencia que tiene la humanidad que repoblará la vida en el mundo nunca va a acudir a un sistema que atente contra la vida misma como los que tenemos actualmente muy interesante muy interesante la verdad que muy interesante todo lo que nos has expuesto has contestado muy 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 bien a todo con mucha información y yo invito a todas las personas a todos los espectadores a que a que lo sigan a Gabriel y sigan su mensaje y su divulgación como puede hacer la gente para ponerse en contacto contigo seguirte en las redes sociales bueno en las redes sociales pueden ver el canal de youtube niño nuevo también la página web niño nuevo punto com igualmente con niño nuevo está en facebook twitter está en instagram y por cualquiera de esos medios me pueden contactar no es que yo vaya a responderles pero hay un equipo de personas conscientes de toda esta información que pueden guiarlos si quieren mayor conocimiento en el país donde estén o en la ciudad donde estén hay conferencias hay seminarios hay talleres y pueden ustedes entonces ser conducidos a a estas conferencias para que puedan profundizar en este conocimiento por favor háganlo háganlo y desde cualquier parte donde estén y con seguridad y con mucho afecto podremos entonces nosotros orientarles perfecto podrías repetir los medios de contacto si en youtube y en las demás redes sociales pueden encontrarme como niño nuevo de repente se preguntarán por qué bueno lo que pasa es que niño nuevo es una profecía es una profecía de benjamín solar y parravicini este profeta argentino del cual yo estoy dando a conocer su trabajo a todo el mundo divulgando sus profecías porque clarifican totalmente y ayudan a comprender el apocalipsis y muchas otras que no se han entendido tal vez su trabajo y sus profecías hablan de una en especial que hablan del nacimiento de un nuevo hombre en esta tierra que no es como tal un infante que nace de vientre de mamá no sino que nace espiritualmente quiere decir que tú mariano yo los que nos oyen vamos a nacer de nuevo a partir del conocimiento de la verdad esa es la profecía del niño nuevo y advierte que aparecerá un hombre que sin temor a ser juzgado le hablará al mundo de millones de mundos habitados de la creación del universo de la verdad de dios y de la realidad del ovni yo tomé la decisión conscientemente de asumir esa responsabilidad y eso me tiene aquí hablando de todo esto al mundo entero pueden encontrarme como niño nuevo en todas las redes sociales en internet y también en la página web niño nuevo punto com y ya para concluir la entrevista qué mensaje le darías a todas las personas que están escuchando y sobre todo aquellos que llegaron hasta el final de la entrevista que la escucharon todas quiero decirles que si ustedes han emprendido una búsqueda espiritual para enriquecerse a sí mismos para una mejoría humanística nunca nunca la dejen nunca la abandonen nunca descansen porque esa búsqueda otorga grandes y maravillosos frutos mi recomendación es que sean muy lógicos no se dejen llevar por hombres maestros ascendidos gurúes pastores o simplemente por hombres que parecen que usan palabras bonitas untadas de Dios nada más nunca sigan a nadie no sigan hombres eso es lo que tiene la humanidad hundida como está siguiendo líderes o siguiendo ídolos no tengan una guía para que ustedes aprendan a seguirse a sí mismos esa guía es el conocimiento que ha sido entregado por estos hombres de las estrellas lo que yo hago es divulgarlo para que ustedes se conozcan mejor por dentro y para que comprendan que ese Dios que tanto han buscado por fuera lo tienen en el corazón busquen el conocimiento de la verdad de estos hombres de las estrellas y yo soy un mensajero de ese conocimiento perfecto Gabriel te quiero agradecer de verdad por el tiempo y toda la información que nos has compartido a ti Mariano de verdad que muchas gracias por este espacio para mí es un verdadero honor poder compartir el tiempo en tu canal que te hayas interesado en entrevistarme y siempre es una gran alegría poder hablar de estos conocimientos con todas las personas que están buscando respuestas alentadoras a los asuntos que los afligen gracias a ti por la labor que realizas de verdad que es maravillosa y sigue adelante con tu proyecto bueno te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo igualmente para ti muchas gracias un abrazo y a todos los espectadores muchas gracias y nos vemos en el próximo programa ¡Gracias!